824 dividido por 4, 8 no es menos, por lo tanto con 8, 4 x 3, 12 es más, 4 x 2, 8 no es más, 4 x 3, 12 es más, 4 x 2, 8 no es más, 8 no es más, 4 x 3, 8 no es más, 4, 8 no es más, 4 x 3, 9 no es más, 4 x 4, 9 no es más, Ok, 24, 4 x 7, 28, es greater, x 6, 24, es no greater, ok, subtract, next, there is not number, therefore finish it. Ok, 0, therefore 820 fold divided by fold is here.